Popcorn de camarones bien crujientes. Muy bien amigos, vamos a tomar media libra de camarones y le quitaremos la cola de la siguiente manera. Ah, y recuerda decirme de qué país eres para enviarte un saludo y un abrazo especial. El saludito de hoy y el abrazo es para Gladys López de Estados Unidos. Muchas gracias por ver nuestros videos y recuerda seguir comentando y compartiendo para que podamos crecer juntos y así poderte enviar tus saludos nuevamente. Luego vamos a cortarlos en trozos, preferiblemente en tres partes. Tomaremos un huevo y lo mezclaremos con los camarones. Luego, sazonamos con sal al gusto, pimiento rojo molido, pimienta negra, y dos cucharadas de maicena. Vamos a picar un poco de perejil fresco y lo reservaremos para más adelante. Con una cucharada de mayonesa, salsa de soya al gusto y un limón. Muy bien, ahora vamos a freír los camarones hasta que te queden en un punto bien doraditos. Miren qué delicia, muy crujiente. Puedes comerte estos popcorn de camarones de esta manera sin la salsa, pero a mí me gusta acompañarlo con la salsa que preparamos anteriormente. Agregaremos el perejil a los popcorn de camarones y luego la salsa que habíamos preparado muy deliciosa. Mezclaremos de la siguiente manera muy bien y luego lo serviremos con unas tortillas bien deliciosas. Puedes tener el acompañamiento que desees, pero en mi caso, a mí me encantan las tortillas de maíz bien tostaditas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!